¡Hola amigos! ¡Séan bienvenidos a la parte número 2 de este maravilloso juego de Nostalgia! Sí señores, ya no me pude aguantar y pues aquí estoy grabando la segunda parte, aunque día distinto voy a subir el video obviamente. Pero bueno, vamos a ver entonces, a seguir con la saga, la saga de los Saiyajin. Vamos a ver... Sí, vamos a ver entonces, sí, me gusta bastante escucharlo así. Ahí está, bueno, entonces vamos a ir ya a la parte súper buena, porque esta parte sí es 10 de 10. Dice, esta es la batalla contra el Saiyan Napa. ¡Gohan, no bajes la guardia! ¡Date prisa! Los Saiyajines que han venido a atacar la Tierra son enemigos de fuerza increíble. Ahora todos confían en que Goku podrá salvar a la Tierra. Pero él todavía no regresa del más allá. El momento de la muerte de sus amigos se acerca, mientras luchan por su vida. Sí, es cierto. Bueno, dice, el poder del Saiyan Napa es abrumador y los guerreros Z luchan con desesperación, mientras esperan la llegada de Goku. Sí señores. Bueno, vamos a darle entonces... ¡Oh, saca la espada, saca la espada! Excelente. Bueno, vamos a ver. ¡Déjamelos, en unos segundos acabaré con Sido! Dos cuadrados en el mapa. ¡Hijo de puchica, content chingada! ¡Uy, pero no domina! En el video anterior ni podíamos mover a Raditz. ¡Ah, pues! ¡Tranquilo! ¡Es imposible! ¡Va, pues! ¡Para el suelo! ¡Todón, pa! Creo que se están causando muchos problemas, Napa. Fuera, sí tiene bastante vida. ¡Tranquilo ignorante! Fuera, sí me baja. Siguiente. Creo que Chaos va a por el Sido. ¡Los destruiden! ¡Uy, pero no mueve! ¡Uy, uy! ¡Ya, pues! ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Que me cuesta! Sí cuesta bastante, la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me va a matar! ¡No, no, Chaos! ¡Tranquilo, tranquilo! Aquí es donde se sacrifica el pobre Chaos. ¡Por favor! Va a ser la habilidad, ¿verdad? ¡Amigo, Ten! ¡Sí! ¡Lo siento mucho! ¡Uy! ¡A qué sal, viejo! ¡Maldito! ¡Se sacrificó! ¡Mi amigo! ¡Ay, sí, está enojado! ¡Desgraciado, lo vas a pagar! ¡No, es cierto! ¡Está enojado, está enojado! ¡Me cayó! ¡Ah, sí, te dejaré reunirte con él en el más allá de ver... ¡Espera! ¡Vale, sí! ¡Démole, ya! ¡Puchica! No sé que me había agarrado Que en la garganta sentía algo raro, tíos Me dio ganas de esto ser bien fuerte Bueno, démole, démole, démole ¡Que ahorita está súper enojado! Es que me emocioné Y empecé a gritar ahí como loco ¡Uh! ¡No me pude desaparecer! ¡No me pude desaparecer! ¡Uy! ¡Era más cerca! ¡Era más cerca! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Papa! ¡Tómame! ¡Ah! ¡Me eliminó! ¡Pobrecito! ¡Tenching! ¡Tenching! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va Gohan! ¡Yo pelearé con él hasta que llegue mi papá! ¡No se preocupe! ¡Vamos Gohan! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No digas esas tonterías! ¡Es obvio que tú no eres capaz de pelear con este gran tulor! ¡Es que! ¡Si usted muere también Kamisama morirá! ¡Y las esferas del dragón desaparecerá! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Así es! ¡Tal cual como dice él! ¡Pelearás conmigo! ¡De veras lo harás! ¡No me hagas reír! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Prepárense a mí! ¡Pues! ¡Vamos! 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 ¡La jardín de palanca! ¡Está enojado con Mojancito! ¡Aún así creo que me divertirá por unos momentos! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡No traía titanes! ¡No! ¡No puedo esquivar eso! ¡Esquiva eso maldito! ¡Ay maldito! ¡No pude desaparecer! ¡He perdido la práctica! ¡He perdido el tulor! ¡Maldito! ¡Qué dijiste de mi papá! ¡Muere! ¡Ay! Desgraciado Lo mejor yo voy a apretar ¡Henano! ¡No me ha apianado! ¡Pícoro no! ¡No lo quería esquivar! ¡Hue madre! ¡No! ¡Pícoro! ¡Por que me salvo! ¡Pobre Pícoro! ¡Es una verdadera vergüenza! ¡El gran Pícoro de Baku salvó la vida de mi niño! ¡Fues lo mejor! ¡Lohan! ¡Tú fuiste el único que habló conmigo como un amigo sincero! ¡Henano! ¡No me ha apianado! ¡No me ha apianado! ¡No me ha apianado! ¡Durante un año! ¡Gohan! ¡Te quiero! ¡Uy! ¡A Pícoro sí que le agarró bastante cariño! ¡Al hijo de Goku! ¡Por eso es el nuevo papá! ¡Jejeje! ¡Señor Pícoro! ¡Oh! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Masenco! ¡Miren a Gohan! ¡Miren a Gohan papu! ¡Está OP! ¡No! ¡Ya se le acabó el OP! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Tatatatatatata! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Llegó Goku! ¡Es mi papá! ¡Mmm! ¡Finalmente apareciste! ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¡Mmm! ¡Hoy ya puedo usar el Kaioken, tíos! ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! ¡Hoy sí, hijo de Puxi! ¡Por favor! ¡Dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Pes de mate! ¡Ocho mil! ¡Debe ser un error! ¡La máquina sufrió una desgracia! ¡Vamos a ver Kaioken! ¡Muere! ¡Pure! ¡Estamos haciéndolo cabalito, eh! Solo que la última habilidad así no se ve cuál, eh. Fíjense, no me acuerdo. ¡Diablo! Pero no la voy a hacer. ¡Oh! ¡No me pude desaparecer! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La regué! ¡No, no! ¡Eso no lo vean! ¡No lo vean! ¡Eso tápenlo! Pensé que era otra habilidad. Lo siento, lo siento, lo siento. Eso no pasó, eso nunca pasó, tío. ¡Eso nunca pasó! ¡Eso nunca pasó! ¡Eso nunca pasó! ¿Qué pasa? 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 ¡Ay, no lo pude esquivar, en serio? ¡Ahí está! ¡Nada! ¡Ganamos! Bueno, primero con Nappa entonces y después con Vegeta, creo. Él ya no podrá pelear más. Llévate a tu amigo y abandone en la tierra antes de que sea demasiado tarde. Vegeta, ayúdame, por favor. ¡Murió! ¡No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Nappa! Sí, inútil, va. ¡Oh, ganamos! ¡Excelente, brother! ¡Eso estuvo muy bueno, tíos! ¡Oh, sí! La batalla final decisiva que va a ser contra Vegeta, ¿verdad? ¿Guardamos los datos? Sí, guardamos los datos. ¿Y guardamos? ¡Claro que sí! Porque estuvo muy suculento. ¡Puchica, la otra sí se va a poner buena, tíos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vegeta! Nunca imaginamos que existiera un enemigo tan poderoso. La gran batalla está a punto de comenzar. Exacto. Esta gran pelea decidirá el destino de la tierra y el de sus amigos. Sí. Dice, Goku es tan fuerte que consigue derrotar a Nappa. Sin embargo, la fuerza de Vegeta podría suponer un problema. Goku lucha por su vida contra Vegeta, que ha sobrepasado sus límites. ¡Bien! ¡Vamos a ver entonces! ¡Esto se va a poner muy suculento! Si yo les dije de que esta parte iba a ser un poco más larguita... ¡Perfecto! Parece que este lugar está completamente desangrado. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Debes sentirte muy afortunado. Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. ¡Ja, ja, ja! Ese Vegeta suena orgulloso. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. ¡Eso quiere decir que eres un perdedor! ¡Ja, se pela de este Vegeta! Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra. ¡Debo agradecértelo! Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Puchica! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma tan graciosa! ¡Vaya, se pone buena la cosa! ¡Vamos! ¡La batalla gran mal que no podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo! ¡Vamos, Vegeta! ¡Demuéstrame lo que puedes hacer! ¡Ah, maldito! ¡Eso es todo tu poder! ¡Así lo tenías que cuando derrotaste a Nappa! ¡Ah, maldito! ¡Muéstrame lo que es que a cambio ya has utilizado todos tus modos! ¡Pues, tranquilo! No me quiero quedar sin ki tampoco. ¡Ah, no me puede desaparecer tampoco ahí! ¡Tampoco ahí! ¡No me resiste todo! ¡Tengo que acabar con él de una vez! ¡Porque si no...! ¡Qué maldito! ¡Deja de hacer pausas! ¡Un momento de desesperación! ¡Me siento emocionado por seguir peleando! ¡Va, pues! ¡Se me tranquiliza, maldito! ¡Eso! ¡Déjame cargar un poco de aquí! ¡Aaah! ¡Déjame cargar un poco de ahí! ¡Déjame cargar un poco de ahí! ¡Déjame cargar un poco de ahí! ¡Aaah! ¡No! ¡No me salió lo de ahi que Chocoba! ¡Que sinvergüenza! ¡No! ¡Gelly Ho! ¡A tiempo! ¡KAME! ¡KAME! ¡Ja! ¡Qué maldito! Lo esquivó! ¡Sí, obvio! ¡Fuera de la serie! ¡Aaah! ¡No desapareció, tío! ¡Déjame cargar un poco de ahí! ¡Como es posible! No No, 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 no No, que maldito Lo del Nappa me hizo Maldito pagarás Uy, ya tiene bastantes barras, eh ¿Vamos? Siguiente Se siente humillado Nunca te lo perdonaré Ya no necesito este horrible planeta Ahora todos ustedes explotarán en mil pedazos junto con la Tierra Uy, chicas, sí que está enojado, de verdad Nunca podrás detener Kali-ho Uy, a qué reír, el Kamehameha, Goku Maldito Vegeta Muere Te gustó, ¿eh? Aquí vamos a joder la palanca de este controlito Nos ordena controles No, muy atrás lo hice Aquí va Lo que esquivo, viejo Lo que esquivo No, maldito Vamos Carga aquí, carga aquí, 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 aquí Yo lo hice primero ¿Cómo es posible que a Kamehameha se me pasó de un poder de pelea? ¿Qué? La luna Si, un bastardo ¿Quién te pareció eso, Kakaroto? Llegará Y ¿Quién es ese monstruo? Hoy se te cargó el payaso Uy, ay, 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 ay Kamehameha Kamehameha Cómete eso Cómete otro Kamehameha Vamos, vamos, Goku Tú puedes, tú puedes Lo campearon un rato Otro Kamehameha Cómetelo ya Uy, 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 uy ¿Vieron eso? Vamos al siguiente Hijo de la mocha Uy, uy Uy, me equivoqué Uy, le gané, le gané Toma otro Ah, se cayó Tenía que haber esperado que cayera Bueno, vamos a ver si ahora sí se va a lograr hacer Porque ya probé casi de todo, tíos Y nada, nada, de nada De modo, lo que voy a tener que hacer es hacerle la última habilidad Tal vez así, viejo Vamos a ver Sí, porque ya probé de todo En serio se los digo Nunca me aparece la cosa esa del Del R3 Así que toma Digamos que así pasa Y te vas a la chingada Y morís Bueno, no morís Pero sí te vas del planeta, tío Sí, porque en serio Ya probé casi de todo Y no No pasa nada No ocurre prácticamente nada No sé Tal vez quiere que haga otra cosa, tíos Porque no puedo hacerle esto Porque rebota Ya le hice las Ikirama Ya le hice el Kamajameha Ya perdí Ya gané Y quiere que choquemos Demole Ah, sí murió Ni modo Quizás así quería que ganara O no me acuerdo Porque tengo mala memoria Esto es un final alternativo, tíos Lo siento Pero así tenía que pasar Bueno, ya nada Ganamos entonces Después de tantas pruebas Y bueno, ya no Ahí está Un final diferente Creo que no pasa nada Oh, ya nos dieron Ya le bloqueó Super Saiyajin La saga de Freezer Excelente Saga especial El más fuerte del mundo Se va a poner muy bueno entonces Jamás imaginé que este Saiyajin Tuviera una verdad monstruosa Es mucho más poderoso Que los Saiyajines Que nos atacaron antes Lo único que has logrado Es alargar tu vida Un poco más De lo planeado Aún sigues con vida Eres un insecto Muy resistente No me vuelvas a hablar De esa manera Insecto verde Me han hecho enfadar ¿Acaso tienen deseos De morir? ¿Qué dijiste? ¿Quieres probar? Afortunadamente No soy un cobarde Idiota Di lo que quieras Pero ya no eres El oponente indicado Para el gran Vegeta Eres un insecto La Tierra fue salvada Que buena estuvo La conversación de esto Otro level Para conseguir las otras esferas Del Dracón Bulma Krillin Y también Gohan Partieron rumbo Al pueblo natal De Kamsaba y Pito Sí, porque todos han fallecido Purecitos, tíos Gracias Goku La Tierra se ha salvado La batalla de los guerreros Z prosigue en el espacio Pues necesitan las bolas dragón del lejano planeta Namek Para resucitar a sus amigos fallecidos ¿Los guerreros Z serán los primeros en encontrar la bola dragón? ¿O será Vegeta? ¿O acaso...? Bueno, parece que así están las cosas Vamos a guardar los datos Y si sobreescribamos, por favorcito Y pues ya nada, nos vamos a quedar aquí porque en la siguiente Vamos ya a comenzar la saga de Freezer Se está poniendo muy interesante y muy suculento esto Así que nos vemos amigos, cuídense hasta la próxima Chao Gracias por ver el video